¡Suscríbete al canal! En teoría es de los buenos para médico y para ingeniero Para mi gusto, sí Luego estamos que están snipeando desde el depósito Ahí, el depósito del container Que está siempre cada uno en su base Snipeando y campeando, pero bueno Estamos todo colocado, perfecto, granada Y corremos adelante Madre mía, madre mía, ahí como corre todo el mundo Venga, para arriba Madre mía, aquí, quien no corre, vuela Venga, venga, venga Uy, madre, me lo quitaron Nada, dejamos un regalito para el siguiente Y yo voy aquí un momento a recargar Un momento, y la mina ¡Ah! ¡Amigo! Vaya Madre mía Hemos empezado también Bueno, pasa Esto se remonta, hombre Ahí está ¡Oh, no! Ha sonado, pim, pam Tal cual Pim, pam en el culete ¿Ves cuando me caerá una mina en la cara? ¡Uy, casi! Vaya, como ha pillado Pobre pavo Me daría pena Pero no ¿Y esto? ¿Esto? ¿Qué ha sido? ¡Joder! Es un ruso Un ruso de clausada Makuco ¡Uy, uy, uy! Madre mía, venga No podía ser dos headshots seguidos Pero que le hechas que es el pavo Se ha desasportado dentro de una viga Toda leche Parecía un motero Vamos a meterlo en el buen sentido Que no le pase nada Dejaos una mina aquí ¡Eh! ¡No, no! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¿Luke estas balas ya no entran o qué? ¡Ay! Tanto anti-cheat, tanto anti-cheat Pero no arreglan los ragazos del juego Bueno Venga, esa para allá, para el fondo De regalito ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y eso? ¡Madre mía! Bueno, al menos hubo un granadero ahí bonito Al fondo En su casa De hecho, aquí vuelven a estar Uy, 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 uy Que está huevo, está huevo ¡Eh! ¡Yo huyo! ¡Ay! ¿Y no se lo han comido? ¡Eh! ¡Ah! Estas que te has comido Champiñón ¡Eh, eh, eh! ¡Y ahora huyo, 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 huyo! Aquí nadie me ha visto Yo recargo ¡Mierda! ¡Que siguen, siguen! ¡Hijo mío, hijo mío! Ahí va a entrar por ahí por la derecha Así que aquí se van a comer A ver, si no me cae en mí La granadita ¡Eh! ¡What the fuck! Vaya tiraco Bueno, ahí hubo un granadero a base de minas No es un granadero, pero igual Efecto, es el mismo O sea, comen por padres ¡Eh! Madre mía, madre mía, madre mía Como estamos Y esta, para aquí Para alguien que la quiera ¡Uy! Ya me voy Recargo, recargo ¡Eh! Madre mía ¿Fueron tres con una mina? Ah, no Era una rachita de tres Una pasada Nadie por ahí, nadie por ahí ¡Por ahí sí! ¡Uh! ¡Pero mérete, hijo mío! Madre mía Ya pillé, ya pillé Ese ni lo vi Estoy dando ahí un movimiento raro, ¿eh? Como que el servidor está dando tirones No sé, es un poco Bueno, que mata Aquí, a gozarlo ¿Eh? Madre mía, tan tirones Me ha dado un tiron hasta a mí ¿Eh? ¿Y ese? No entiendo A mí no entender ¿Qué leches ha pasado ahí? Bueno, yo recargo Pero qué leche Está siendo una locura hoy El servidor Bueno, yo aquí recargo Me piro para allá Aquí de frente ¿Qué más machote? Que nadie ¡Eh! Vaya Pille Hicimos en el sniper Venga ya Madre mía A ver Pues ahora Ahí, alfa subase Venga, di que sí Vale, bueno Ahí está, ahí está Luis Miguel Ahí dando ¡Hala! Venga, buena, buena Vaya Eh, eh Huyo, 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 huyo Madre mía, ahí Me anima Me anima Luis Miguel Y yo aquí ya Ahí ya se ha pasado Pam, 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 pam Claro que sí Venga, seguimos, seguimos Uno viene por la izquierda Uno viene por la izquierda Nos tiene que venir por la izquierda Ya, ya tardáis ¿No? Bueno, entonces ¿os alguien? Pues sí, era alguien Vaya Ahí he pillado Cometamos, cometamos Ahí Luis Miguel Encima Justo, perfecto Qué bien le está Airando Hombre Maravilla A ver, está ahí Campeando Unas ¡Eh! ¡Uy! Pam Dime que Ni uno ha caído Ni uno ha caído En serio Vaya El Corvoz este Me está ya un poco A ver Déjame con la jovenilla Hombre En fin Eso entra para allá Si o sí A ver A ver Quién viene ¡Eh! Tarara 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 Y me la han robao Jopet Chines Bueno, pasa nada Ahí examina En teoría A mí ya se han petado Madre mía ¡Muélete! Hijo mío Por favor ¡Uy, uy, uy! Salgo, salgo Vector Recarga Vector Recarga Vector, ya está, Vector recargada Vamos, vamos Muérete, hijo mío Madre mía No, no, ahí ni apunté ni nada Fue un tiro al aire y a cazar palomitas Venga, venga, venga A ver, ahí, para ahí, para ahí Que están, que están, aquí sí Uy, pues sí, sí, casi, casi Eh, ya está ahí No, 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 comételo, comételo, a mí no me vaciles Vaya Me cago en ese médico ya de las pelotillas ¡Asoma, asoma! ¡Hala! Puesado Madre mía A ver No curamos, no, no Madre mía No, no, por la maldad, no, por atrás Qué feo Y encima en mi vaso, o sea, se han colado Hasta, eh, no Ah, a ver si entra ese Guas No me entra, nunca Sí, sí Vale, ese sí que ha entrado, sí que ha entrado No muere, pero qué es eso, tío Venga, está aquí, está esperando, está esperando, está esperando Coño ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué se ha pasado? ¿Qué? Me pego en mi baile solo ahí Venga, perfecto No, no Casi, casi, casi Ya lo que está pasando ya en su base Madre mía Nos hemos puesto hasta segundos Ahí, la vacila, la vacila Eh No Uy, 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 uy Que voy a pillar Ahí cuando más Más humo, más humo pillo No, no Recarga, recarga Y vamos a por más Vaya Pille, pillé, pillé, pillé Pero pasa, no pasa nada, pasa nada Aquí estamos a tope, a tope Estamos de subidón, de subidón, de subidón Venga, venga Justo esa ahí, justo esa ahí va a entrar Va a entrar, verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí Madre mía Pero ese cómo no muere con esas balas Por favor Venga, venga Eso, eso, ahí, ahí, ahí Arriba, 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 arriba ¿No? Vaya, vaya, cuidado, cuidado Que bien Vienen, vienen, vienen Vaya Y esa mina ¿Dónde ha salido esa mina? Por favor, eh La mina que se acaba Que se acaba esto, que se acaba eso Venga, la última regalo La última regalo Pues no Buah Y encima ahí riendo ese personaje No sé quién ha sido De hecho no sé cómo se haces Eso en las risas Pero bueno Uff Vaya partida Qué locura Qué locura Y ese 27-4 en otro equipo Joder, qué animal Ah, decía yo aviones Pero está ahí buscando No pasa nada, pasa nada Madre mía Vaya partidota Ahí también Luis Miguel Los dos en el podio Ahí casi doblete Técnicamente para mí Eso vale como doblete No hemos ganado ninguno de estos Pero hemos quedado Segundo y tercero Para mí eso cuenta ¡Hala! ¡Ja! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si era así, like Me podéis poner en los comentarios Lo que os parezca Los que os guste Y acordaros que si no estáis inscritos Podéis suscribiros que It's Free es gratis Ahí abajo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!